Este domingo tenemos dos noticias sobre dos series muy queridas y que seguramente nos pondrán muy de buenas. Vamos a ello. Muy bien, vamos a comenzar con Spy Family. El fenómeno televisivo vuelve con la segunda parte de su primera temporada, la cual, a través de este nuevo visual, confirmó su fecha de estreno para el sábado primero de octubre. Oh sí, escucharon bien. A partir de octubre, los sábados le pertenecen a My Hero Academia y a Spy Family. Ok, más vale que se vayan preparando mentalmente y tengan listos pañuelos y el número del psicólogo, porque esto va a estar fuerte. Made in Abyss, The Golden City of the Scorching Sun. El miércoles 28 de septiembre se emitirá el último episodio de la actual segunda temporada, mismo que tendrá una duración de una hora. Y con esto terminamos las noticias más importantes del día. Gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente para seguir hablando sobre más anime.